Y ruta con mi sopa y ponte a lusa No te quedes solo y me cae un poco Y ruta con mi sopa y ponte a lusa Zumba te quiere, zumba te mueve Zumba te da el victor Zumba te quiere, zumba te mueve Zumba te da el victor Vamos a bailar, el ritmo no va a parar Baila con mi zumba, te estoy internacional La mano en la cabeza, mueve la cadera O para tu destreza y ponte a brincar Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando No te quedes solo y me cae un poco Y ruta con mi sopa y ponte a lusa No te quedes solo y me cae un poco Y ruta con mi sopa y ponte a lusa Zumba te quiere, zumba te mueve Zumba te da el victor Zumba te quiere, zumba te mueve Zumba te da el victor Vamos a bailar, el ritmo no va a parar Baila con mi zumba, te estoy internacional La mano en la cabeza, mueve la cadera O para tu destreza y ponte a brincar